Hola, mi nombre es Auxilio Bayas y hoy les vengo a hablar un poco acerca de la enfermedad del Parkinson y cuál es el fenotipo de las personas que lo presentan. Una de las enfermedades más conocidas, además de catalogarse como la segunda enfermedad neurogenerativa con mayor prevalencia en el mundo, es el Parkinson. Este es un tipo de trastorno del movimiento. La causa de esto es que las células nerviosas no producen suficiente dopamina. Esta les ayuda con el movimiento muscular y cuando esta no produce suficiente mueren lentamente. Sin la dopamina las células que controlan el movimiento no pueden enviar el mensaje a los músculos. La enfermedad del Parkinson. Esta se caracteriza por manifestarse por lo general en personas de 60 años en adelante, aunque existen casos que a los 50 años o 20 años ya se empieza a diagnosticar esta enfermedad. Los signos cardinales del EP, que es enfermedad del Parkinson, son temblor en estado de reposo, un gran aumento en la tensión muscular, estabilidad de la postura, por pérdida del equilibrio. Bueno, pues el geólogo encargado de descubrir esta enfermedad es el cirujano James Parkinson. En 1817 James publica un ensayo que llamó la parálisis temblorosa. Esta fue la primera persona que pudo describir con exactitud los síntomas de la enfermedad que hoy lleva su nombre. Otros síntomas que podemos destacar es alteración en la postura. Además puede cambiar tu forma de escribir o hablar. Puedes hablar un poquito más rápido o lento, además de insultar sin darse cuenta. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Annalena González y yo estaré hablando sobre cuáles son las causas de la enfermedad del Parkinson. Ya sabemos, en la enfermedad del Parkinson, algunas células nerviosas de nuestros cerebros, como son las neuronas, se descomponen y mueren progresivamente. Muchos de los síntomas obedecen a una pérdida de las neuronas que producen dopamina, que es un tipo de neurotransmisor que trae en nuestro cerebro. Cuando los niveles de dopamina disminuyen, esto causa una actividad anormal en nuestro cerebro, lo que conduce a un movimiento deficiente y otros síntomas de la enfermedad del Parkinson. Se deconoce cuál es la causa natural de la enfermedad del Parkinson, pero hay varios factores que padecen influir en esto. Están lo que son los factores genéticos. Algunos investigadores han identificado mutaciones genéticas específicas que pueden causar la enfermedad del Parkinson. Sin embargo, estas no son poco comunes, salvo en que algunos casos en muchos miembros de la familia tienden a tener la enfermedad del Parkinson. No obstante, ciertas variaciones genéticas padecen aumentar el riesgo de contraer esta enfermedad, pero un riesgo relativamente menor de la enfermedad. Cada uno de los marcadores genéticos. Están también los desencadenantes ambientales, que esto es otro factor que puede influir. La exposición de toxinas o ciertos factores ambientales puede aumentar el riesgo de contraer la enfermedad del Parkinson en el futuro, pero el riesgo es relativamente menor, o sea, muy menor. Sin embargo, algunos investigadores han observado que se producen muchos cambios en el cerebro de las personas con esta enfermedad, aunque no resulta claro por qué ocurren esos cambios. Pero uno de esos cambios son, por ejemplo, lo que son las presencias de los cuerpos de Lewis. Las masas de sustancias específicas, como las neuronas cerebrales, son marcadores microscópicos de la enfermedad del Parkinson. Estas masas se llaman cuerpos de Lewis. Y los investigadores creen que estos cuerpos de Lewis contienen algún indicio muy importante para dar causa a esta enfermedad. También está lo que es la proteína de alfa-sinucleina, que se encuentran dentro de los cuerpos de Lewis. Sin bien se encuentran muchas sustancias en los cuerpos de Lewis. Los científicos creen que una sustancia muy importante, que es una proteína natural y generalizada, llamada alfa-sinucleina, se encuentra, bueno, esta proteína se encuentra en todos los cuerpos de Lewis, en forma de una masa y que las células no pueden descomponer. También actualmente esta sustancia es un poco importante entre los investigadores de esta enfermedad. También abarca lo que es la edad y la predisposición genética y como se dice, la exposición a ciertos factores ambientales. La exposición a toxinas, como la herbicida, la pesticida, pueden aumentar ligeramente el riesgo de la enfermedad del Parkinson. Muchísimas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Anne Aurelis, bienvenida a Cruz Genao. El día de hoy voy a estar hablando un poquito sobre qué es la epigenética. También vamos a estar platicando cómo se relaciona la epigenética con la enfermedad de Parkinson. Y bueno, la epigenética es un campo emergente de la ciencia que estudia los cambios hereditarios causados por la activación y desactivación de los genes sin ningún cambio secuencial de ADN subyacente del organismo. La relación que tiene la enfermedad de Parkinson con la epigenética es que la simetría epigenética entre hemisferos observaba que los observaban los pacientes de la enfermedad de Parkinson que también se relacionan con la progresión de la enfermedad. Los pacientes en un curso de enfermedad más prolongado muestran mayor asimetría que aquellos con reducida enfermedad en el curso. Bueno, los investigadores han identificado las mutaciones genéticas específicas que pueden causar la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, estas son poco comunes, salvo que en algunos casos que muchos miembros de la familia tienen la enfermedad de Parkinson. La forma en la que el ambiente interactúa con la conformación genética particular aún no es muy clara, pero es posible que estén implicados los factores epigenéticos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Viany García y hoy les estaré hablando sobre las medidas preventivas y las alternativas terapéuticas para la enfermedad de Parkinson. Entre las medidas preventivas está el uso del café, ya que como todos sabemos, hace que el cerebro libere una hormona mejor conocida como la dopamina. También está realizar actividades físicas para ejercitar el cuerpo y también el cerebro como un yoga. También recomiendan los doctores aumentar el desarrollo cognitivo como realizar sopa de letras, sodoku, entre otros. También está el tratamiento precoz para la enfermedad para así atacarla agresivamente. También está la detección temprana de la enfermedad. También está llevar una dieta equilibrada y entre otros. También llevar hábitos saludables en el diario vivir. Ahora, entre las alternativas terapéuticas tenemos el fármaco mejor conocido como la mantidina, que es un fármaco que se usa para fortalecer los huesos y así prevenir el movimiento involuntario en el cuerpo que es causado por esta enfermedad. También tenemos la resigilina, que es otro fármaco que se utiliza para detener el proceso evolutivo de la enfermedad. Gracias.